... Volvemos al piso de Radio Rebelde y seguimos por supuesto la noticia que tiene que ver con el acuerdo con los bonistas y esto realmente es un sacudón incluso para los que tenemos que estar muy bien informados esto fue a las 3 de la mañana y la verdad que ha cambiado la agenda del día y entonces nosotros nos preguntamos, incluso hacíamos memoria, recordemos al gobierno anterior que fue tan apurado para resolver cuestiones que tenían que ver con la deuda y que buscaban siempre hacerle caso a lo que el acreedor quería bueno, en este caso parece que el gobierno argentino tuvo otra decisión pero para analizar esto, para que lo podamos entender, nos pudo atender Hernán Arbizu ex banquero del J.P. Morgan y que siempre es un placer poder hablar con él para poder entender con alguien que conoció como los entretelores, ¿no? de este tipo de acuerdos Hernán, te saluda Julián Saúd, Nuria Hinniger y Federico Obrowski de Revista Martia, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por llamar No, por favor, Hernán. Bueno, me imagino te habrás sorprendido igual que a nosotros o vos venías siguiendo esta posibilidad de acuerdo Mirá, por distintas situaciones que se iban a dar, se iban a dar en el mundo particularmente en el último semestre del año que va a ser tratos económicos muy duros para el mundo era inminente que los foros terminaran aceptando porque es decir, que es un caso de arreglar con la cocina si eres un caso de un problema encima de todos los problemas que se les tiene, ¿cierto? Entonces, lo que sí, no te puedo decir que tenía alguna de tristán y sabía que en fin de semana se cerraba pero que, para mí, antes de agosto de hecho, que justamente he hecho un amigo que antes de agosto se arreglaba para que sea seguro Hernán, pero explícanos explicar a la gente que vos decís que los datos en términos de caída de PBI de las naciones, ¿qué le influyen a estos fondos que no tienen patria? No, bueno, pero pensá que esos dentro de su portafolio tienen guarda argentina tienen guarda de otros países tienen acciones lo que han logrado hasta ahora los fondos si bien invierten en economía real por ejemplo invierten en argentina pero también invierten en forma por decir este nuevo ejemplo habían tenido la suerte y a la vez manejado que la economía real no va a afectar la evaluación de sus inversiones aparentemente el último trimestre ha sido bastante duro por lo cual la economía real se va a ver muy golpeada y ahí si Ford baja un 20% por ejemplo el fondo la posición del fondo en Ford baja un 20% también por lo cual se ven perjudicados en la disminución de precios de los activos y si se venía bueno Ecuador empezaba a aparecer más de Ford no solamente Argentina y ya eso es otro tema es que ya existen demasiados frentes abiertos por más poderoso que sea el periodo romano terminó cayente era muy poderoso porque en un momento se cayó tan abierto entonces no es convenir sacándolo además la propuesta argentina no era mala estamos con Hernán Arvisu analizando este acuerdo con los bonistas que por supuesto tiene que ver con las noticias de último momento Hernán pero además de esto que vos planteas si tiene que ver con sentido común viste que esas cosas son cuando se dan decís claro era obvio pero nadie lo podía ver lo que estás diciendo vos está claro digamos la verdad que cae de maduro pero hasta que no va a acuerdo decís bueno che por ahí nos vamos al default yo que sé la verdad que era una posibilidad yo te digo la verdad yo era partícipe de que cuando se empezó ya a correr el rumor fuerte de que se estaban negociando el fin de semana pues justamente la semana pasada una persona le dice mira para mí este de agosto se derra después empezó a correr el rumor fuerte de que el fin el rumor no la realidad es que estaban negociando el que el fin de semana pasado muy fuerte y ahí pensé o acuerdo dijo ya estaba listo ya no se llega el fin de agosto ya no tenía más sentido tampoco seguir dando vuelta no es cierto sí hay algún dato que no tengamos que no está a la luz digo porque lo que se hablaba no sé si vos tenés algún tipo de información si no no importa pero que tenía que ver con el valor de los papeles de cambio esto de cuántos dólares quería pero que realmente lo más importante tenía que ver con las cláusulas de acción colectiva eso eso crees que se mantuvo o hubo una flexibilización para que los acreedores firmaran todavía obviamente no sé si pudiste leer lo que se publicó sí sí no en eso todavía está falta la letra chica justamente es decir lo que se cerró 100% es el precio 54, 80 90 el resto que todavía se está negociando obviamente hay algo que se llama pari-paso ¿qué quiere decir eso? que si vos tenés emitidos 10 bonos difolteas un bono y automáticamente difoltea nosotros con los bonos eso era una medida totalmente beneficiosa para los acreedores para los fondos ¿cierto? porque se cubrían entre ellos pero que hizo un mal usó el pari-paso pero al revés fue convencido de lo que se llama lo que se ha escuchado hablar que era el parma que va comiendo de a poco va comiendo a uno en vez de ir a atacar a todos puntos a la vez y ir de a uno a uno hasta que después de esa jornada tenés el porcentaje necesario adentro una de las medidas que no tienen los fondos ahora es justamente que se pueda utilizar la estructura de parma en una próxima acta eventual de la negociación por lo cual si uno vivo barro para ellos las mejores siempre para el endeudor las peores pero bueno la duda es la máxima obviamente van a aparecer ahora que se podría cerrar de la mejor manera pero repito vos pensás que a Macri anunció principio de mayo el acuerdo con el FMI el 5 o 6 de mayo el primer desembolso se lo hicieron a fin de junio es decir cuando no había pandemia Dujovni viajaba 50 veces por mes a Washington a decir todo lo que sin poner el gancho y así todos tardaron dos meses de cerrar el acuerdo y que Argentina recibirá los primeros 15 mil millones de dólares acá en un default en una deuda récord o aquí en un default se tardó cinco meses el acuerdo Hernán te hago una pregunta respecto de los dichos de un señor que vos conoces bien estoy viendo tu twitter y le dedicas bastantes tweets a Prat Gay que dijo el tema de que era un inepto bueno no estaban haciendo bien la negociación y además te lo quiero relacionar con que en su momento vos denunciaste también o estuviste ahí bastante involucrado respecto de la participación de Prat Gay con la fuga de capitales ¿no? con Fercabat y demás si mira la verdad de Prat Gay ya está demostrado que es decir a partir del mejor sobrenombre que se ha puesto en los últimos tiempos por Alberto Fernández al líder en ese sector del Mamerto de ahí para abajo cualquier en esa línea de sobrenombres va clasificando cada uno de ellos han demostrado que son los inútiles venían con experiencia del mercado o inútiles lo cual quiere decir que no es un senador de oro no se notó pero venían con experiencia del mercado y no hicieron una bien ya no hay más que decir lo que sí está claro que tiene que dar explicaciones tanto por su gestión en el gobierno como todavía por ser responsable de la fortuna de María Portabal que parte de la deuda es culpa de eso pero mucho más para hablar de esta gente no hay 4 años deuda récord default récord y ni siquiera consiguieron la reelección así que qué más vamos a decir y Hernán cómo son los mecanismos por los cuales esta gente termina fumando plata porque en general lo que se presenta como corrupción son bolsos volando por arriba de muros y demás pero la verdad la verdadera corrupción me parece que se hace de otra forma la plata grande cómo es que lleva el país y bueno este es el ejemplo justamente a través de transferencia simula es decir contado con liqui exportación la inspiración de exportaciones como hemos visto con Vicentín que le facturaron a subsidiaria extranjera esa subsidiaria extranjera era la que realmente exportaba todo lo que hizo cambiemos es el manual de la corrupción financiera todo todo lo que te puede saber que está relacionado Vicentín acuérdate de los mil 200 millones de dólares que compró Morgan en 2019 que hizo que el dólar se vaya de 30 a 40 que esos dólares desaparecieron todo eso estaba pensado para poder fugarlo ahora lo que es interesante esto que planteas vos Hernán que tiene que ver con este acuerdo que que se llegó por parte del gobierno tiene que ver con una apuesta por parte de los Estados Unidos y por parte de la cabeza en este momento de esa de esa potencia imperial del norte permitime decirle de escribirla así de Trump de apostar a Macri de apostar porque ya se sabe que lo que tiene que ver con el FMI hubo un llamado de Trump para decirle que denle la plata a Macri y que esta deuda en la cual metieron a estos fondos de inversión que hay que decirlo si bien no son los buenos de la película tampoco son los buitres evidentemente tuvo que ver con una gran campaña que han hecho bien estos inútiles como decís vos de convencer a todos de que les prestaran plata porque el proyecto de ellos era superador digo iban a poder derrumbar a ese diablo que era el peronismo o esta redición que se llama ahora el kirchnerismo que es el populismo del sur bueno bla 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 la realidad ahora es que acordado con los bonistas vamos hacia el FMI el FMI ayudó mucho en esta negociación el FMI perdóname con esto te cierro no hace falta tener información para saber que va a pedir una reforma tributaria una reforma impositiva y una reforma laboral porque ese es el guión del FMI además que esto no es opinión yo sé que esto es información ¿qué va a hacer el gobierno nacional? ¿tiene posibilidad? ¿tiene muñeca? para poder esquivarle a estas tres reformas que el FMI le va a pedir y ahora le va a decir yo te ayudé a cerrar el acuerdo con los bonistas sí, mirá primero yo no comparto que le hayan vendido a Estados Unidos que estos eran unos genios y que iban a terminar no, simplemente Estados Unidos dijo a ver démosle ya esto que lo podemos manejar como queremos si se hagan vendido o sea ahora en su momento Estados Unidos tienen que ser los calivares también ¿cierto? así que le dijeron que estos son los genios tenés la ministra del interior que va a festejar el día de Tejano en la embajada de Estados Unidos en la embajada de Tejana la ministra de Seguridad llémosle plata a esto si se nos trae esto listo si tenemos cuatro años más de circo en Argentina vamos a hacer lo que queremos estamos hablando de Patrita Bullrich para alguno que se dio cuenta sí que fue justamente para el día del estado de Teja que fueron bajadas parecían muy ridículamente de Tejana Alberto Fernández si mal no recuerdo fue claro que él dijo que no iba a aceptar una introducción al menos al inicio del FMI y las leyes económicas que debería hacerlo correcto de nuevo porque el FMI como existe vos es 100% responsable le prestó a una persona que era imposible de prestarlo así que se ha encargado ahora que la persona que tiene intenciones de pagarla le digo mira te voy a pagar pero para pagarte voy a hacer las cosas como yo considero que son correctas como para poder crecer y generar dinero justamente para cancelar la deuda ahora Hernán convengamos que por lo menos lo que yo entendía era que el FMI nos ayudaba a cerrar con los bonitas porque en última instancia lo que necesita y entiende es que le devuelvan la plata de lo que él puso con el FMI digo claro es un número complicado además lo que hay que negociar sí pero lo que pasa es que puede llegar a cambiar el tipo de préstamo que tiene otorgado a Argentina no se puede pactear para 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 acá lo que se puede hacer es llegar a cambiar la denominación o la estructura del préstamo como para quedarlo unos años más para atrás pero para adelante lo importante de nuevo yo no creo que permitan que que tome muchas decisiones que tenga como tenía hasta ahora que ni siquiera pagaron en oficina en su inicio estaba instalado en una oficina dentro del Banco Central no lo veo en el FMI obviamente tiene una oficina en Argentina pero lo veo tomando y estando pidiendo el día a día como el armazunero lo resulta y los números vamos a ver con qué hacer y cómo hacerlo muy agradecidos como siempre Hernán gracias por la nota y bueno vamos a seguir esta información que por supuesto tiene que ver con los centrales el acuerdo con los bolistas un placer enorme hablar con vos igualmente gracias por eso yo más perdón era Hernán Ardizu Exhip y Morgan siempre digamos ¿no? siempre muy claro y no falta la verdad pero uno no quiere no quiere vincularlo con lo cual uno todos sabemos él apareció a la luz de todos nosotros tenía que ver con esta denuncia pero siempre hay que decirlo el proceso por el cual él es un arrepentido con lo cual diciendo yo fugué dinero para este para este para esta para cuando habla de Prat-Gay lo sabe quién está hablando recordemos que la justicia argentina se ha oído sordos a esto cuando los ricos fugan el dinero y cuando aparece alguien que dice yo fui parte de eso nadie habla de esto y si algo tiene que ver esta reforma judicial que se intenta llevar adelante la Argentina no sé si va a resolver esto pero que tenemos que resolver esto donde hay una justicia para los poderosos y hay una justicia para los más débiles de alguna manera en algún en algún tiempo hacia adelante tiene que resolverse no puede seguir siendo así vamos a una tanda o la música y ya venimos con más no nos queda otra que se chantile y ya venimos conmigo y ya venimos conmigo a ver